¡Gracias! 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 Nasa Nisa, enku mwaku, muyakwenzo, envuluzi, yang yimbira, enku mwaku, muyakwenzo, envuluzi. Nasa Nisa, enku mwaku, muyakwenzo, envuluzi, yang yimbira, enku mwaku, muyakwenzo, envuluzi, yang yasanisa, enku mwaku, muyakwenzo, envuluzi. 하면서 rasa sefintur diperfe! . . . . la música y hay un solo que se llen y hay un solo y hay un solo que se llen y hay un solo y hay un solo yo tengo un solo muy interesante es muy interesante bien lo que hay hay un poco de miedo Mujacuenzo y 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 el mundo y nos vio 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 Yo tengo un contigo es un poco de guitarra вот mi cribe est wide y a 2 vio y nos vio vio las me min 이유 el la a pas sage y a mi terminaison la mi diner, la diner Terminamos el coro? Como el rey. Mi, mi, nere, do, sol. O bien mi, nere, la, mi, nere, re, sol. Si es la minera, el rey, do. Si quieres la minera, la minera, la que quieres. Lo que quieres hacer es la sol. Lo que quieres hacer es la vida. Lo que quieres hacer es la vida. Lo que quieres hacer es la vida. Muy acuenzo. En Fuluz. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.